Put in them hours, I'ma make it harder, I'm sending pick up to picture, I'ma get too bad Comenzaron las inscripciones para el SER Arte y Paz que está integrado por Escuela de Circo, de Artes Escénicas, Escuela de Música y estamos con la coordinadora de una de las escuelas, con Nadia Durruti, la Escuela de Circo ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos y a todas Bueno, bienvenida a vos y bienvenida a ella, la pequeñita Bueno, de a poquito va a aprender mucho sobre la cultura, ya desde la panza Bueno, ¿cómo están preparándose? Ya se abrieron las inscripciones para este SER Arte y Parte que convoca a tanta gente y que aparte descentraliza un poco la cultura de la parte céntrica y que ha llegado a los barrios Sí, bueno, el SER Arte y Parte este año cumple 7 años en su antigüedad es parte del paquete de políticas públicas de la Municipalidad de Villa María y tiene como premisa la cultura como un derecho y el libre acceso hacia todos los habitantes y los habitantes de la ciudad por eso trabajamos mucho la descentralización para que estos talleres puedan llegar hacia todos y todas Así que, bueno, empezó el trabajo fuerte Empezaron este lunes 28 las inscripciones para los talleres Este año se van a encontrar con un paquete de 50 talleres en su totalidad Tenemos tres escuelas, como nombraste La Escuela de Música, la Escuela de Artes Escénicas y la Escuela de Circo que tienen la particularidad de englobar talleres de similitudes dentro del área, digamos, tal cual Eso es lo que van a encontrar dentro de las tres escuelas Por eso tenemos una amplia gama de talleres que van desde la música, el teatro, la danza, las artes visuales, fotografía, acrobacias Bueno, por nombrarte solo algunos Eso abarca todas las edades Tenemos propuestas desde los más chiquitos hasta para la tercera edad Así que, bueno, dentro de las tres escuelas van a poder encontrar una amplia gama para todos los gustos, edades y, bueno, para todos los colores para que se puedan acercar y aprender, acercarse al arte Este trabajo fuerte con descentralización nos permite trabajar con instituciones como los municercas los centros de promoción familiar los CAPS Bueno, diferentes también instituciones como, por ejemplo, la parroquia de Lourdes que se encuentra en el barrio Medino que brindan sus espacios para que los talleres puedan funcionar Así que, bueno, no solamente se van a poder encontrar con los edificios céntricos que estamos acostumbrados a tener estos talleres sino que también, te diría, todos los barrios de la ciudad tienen alguna propuesta que llegue hacia allí Así que, bueno, para aprovechar No hay excusas ahora para acercarse a la cultura en Villa María, podemos decirlo Tal cual, no hay excusas y también quiero recalcar que los talleres cuentan con los recursos para poder practicar por ejemplo, no hace falta que sí o sí tengas una guitarra para acercarte al taller de guitarra no hace falta que tengas una colchoneta para ir a practicar una acrobacia por nombrarte solo algunos Entonces, no hay... Porque son totalmente gratuitos los talleres Son totalmente gratuitos, de acceso libre no hay ninguna condición previa no hace falta experiencia previa para poder acercarse Hay propuestas que tienen mayor nivel de aprendizaje y otras más para principiantes pero a todos se pueden acercar sin experiencia si no cuentan con el material necesario ¿Las inscripciones tienen algún límite de cierre? Para quien no se anote en las primeras semanas ¿Puede incorporarse una vez que ya hayan empezado los talleres? Sí, las inscripciones son abiertas Generalmente ahora se llenan los cupos por así decirlo, este año no hay cupos Se llenan los cupos, empiezan los grupos se conforman los grupos pero en todo el año está la posibilidad de poder acercarse si no me enteré que estuvieron sucediendo las inscripciones si no me animé y me animé de acá a un mes se pueden acercar que siempre hay un recibimiento y siempre hay lugar para recibirlos en los talleres ¿Cómo tomaron desde el principio de esta propuesta? Recién decías, esta es la edición número 7 porque es un trabajo muy grande son muchísimos los talleres es muy abarcativo no solamente trabajar con niños, adolescentes sino también con adultos, gente de la tercera edad a la hora de abordar esta política como proyecto, como desafío ¿Cómo fue tomada esa propuesta? En principio empezó como cualquier taller que vamos y vemos cómo se toma cómo sucede, cómo surge y empezó a crecer la gente empezó a sumarse la gente empezó a apropiarse de los espacios a pedir, a reclamar quiero esto, tengo ganas de aprender esto tengo deseos de esto hay un grupo que tiene ganas de aprender tal cosa hay un profe disponible sí, armamos la propuesta y así se fue armando este monstruo que hoy son 50 talleres, 3 escuelas o sea que hubo una escucha activa por parte de los docentes o de los coordinadores a la hora de receptar la demanda de quienes iban y querían hacer algún taller donde quizás en otro lugar no podían y el municipio pudo darles esa oportunidad tal cual, todos los años antes de largar la convocatoria por así decirlo también se hace un trabajo en conjunto con descentralización con los municercas se escucha qué es lo que pide la gente la gente de los municercas la gente que se acerca a los municercas y ahí se hace una evaluación para ver si se puede ofrecer lo que hay si se puede tal taller que estaba en tal lugar bueno, lo están pidiendo desde este lugar bueno, lo movamos o pongamos dos o tres veces por semana va acá, vaya para que pueda llegar y pueda ocuparse esa demanda que viene de parte de todos y de todas cualquiera que se acerque y pueda tener su propuesta o pueda decir su inquietud es tomada para que el próximo año pueda agrandarse y pueda abarcarse en el programa Nadia, en la escuela de circo que coordinás puntualmente ¿con qué se van a encontrar? uno dice circo y si le viene puntualmente el circo con eso con circo este año la escuela de circo cuenta con taller de acrobacia de piso acrobacia aérea en tela parkour y freerunning que está ahí bastante relacionado con la acrobacia de piso y las cuestiones más urbanas taller de malabares taller de magia y hay un taller de entrenamiento y flexibilidad que sirve no solo a los alumnos o a las alumnas del taller de circo sino a cualquiera que lo quiera ir a tomar con técnicas de entrenamiento corporal que tienen que ver con las cuestiones acrobáticas y circenses pero que no puede tomar cualquiera que se quiera acercar esta que decías recién no son cupos limitados para los talleres si se suma más gente se puede armar otro grupo para ese taller tal cual las clases son dos veces por semana generalmente la escuela de circo este año y ya hace desde el año pasado que funciona en el barrio Nicolás Avellaneda también además del centro cultural que es como su lugar de inicio de que siempre funciona ahí así que la gente puede tomar las dos clases semanales los profes brindan los mismos talleres en los dos espacios para que bueno dar la libre elección hacia donde vos te quieras acercar a tomar el taller o si vos querés acercarte y tomar las dos clases o inclusive anotarte en otra escuela en otro taller y quieras tomar más talleres más de un taller también se puede y quería preguntarte esto fue avanzando año a año y como decías recién el ser artiparte se convirtió en un monstruo donde además a fin de año uno ve un trabajo desde los diferentes talleres desde las diferentes escuelas donde se deja plasmado ese trabajo ¿cómo fue la incorporación después de lo que fue el 2020 donde fue a través de la virtualidad que no es lo mismo pero ese salto del 2019 lo que fue el 2020 parte del 2021 y la recepción ahora de comenzar el 2022 de lleno digamos bueno una ansiedad en el ambiente unas ganas de arrancar este 2022 porque bueno como todos los espacios artísticos y muchos otros espacios que afectó la pandemia se vieron en un stand by por así decirlo en cuanto a la cuestión social de vernos de vernos de abrazarnos de tocarnos y todas sobre todo los talleres que son más corporales por así decirlo más físicos si bien se trabajó desde la virtualidad se se pudo tener un contacto con los grupos que ya venían de antes o con grupos nuevos perdón ¿repiten los chicos o los adolescentes los adultos los talleres año tras año se ven las mismas caras que por ahí circulan por otros talleres o por los mismos? si mira este año tenemos la particularidad el año pasó también la tuvimos que un alumno de un taller de la escuela de circo de acrobacia de piso empezó como alumno y hoy es un profe hoy es el profe que lleva adelante ese taller aprendió un montón y se ponen ahí la camiseta de la escuela a toda costa y si es un placer enorme verlos cada año como vuelven como traen a sus amigos a sus amigas como empujan para que los talleres continúen y bueno como están ahí pendientes de todo si también se generan muchos grupos nuevos hay de todo hay de todo en la diversidad de los talleres te encontrás con mucha gente te encontrás con familias va la familia entera la mamá está al taller el papá la tía la prima van así que sí sí por suerte cada año se va haciendo más más masivo más conocido las inscripciones suceden solas por así decirlo en algunos espacios porque la gente ya está acostumbrada que ahí existen estos talleres y que se tienen que ir a anotar entonces hay espacios que desde enero ya había gente preguntando cuándo suceden las inscripciones entonces bueno como que año año va tomando cada vez más relevancia también creo que es por esta escucha activa que hay que se han tomado propuestas y se han reformulado propuestas que la gente pide y también hay un trabajo interdisciplinario como primordial entre los diferentes profes entre los diferentes talleres y las diferentes escuelas la interdisciplinariedad es algo que nos atraviesa a todos y a todos los que trabajamos en el Ser Artiparte no solamente con la gente que se acerca a los talleres sino con los otros talleres por eso podemos ver propuestas no sé día de Villa María y vamos las tres escuelas y tal taller se unió con otro taller que a lo mejor no tiene nada que ver artísticamente hablando de las disciplinas pero que encuentran un modo de fusionar entonces bueno eso hace también que vaya creciendo y que se vaya sosteniendo y que bueno que haya ganas y deseo de estar siempre ahí participando y ponerle empuje la gente se apropió que eso es lo importante así que recorda están abiertas las inscripciones para el Ser Artiparte muchas gracias Nadia gracias a ustedes y bueno los esperamos las esperamos y a sumarse nada más no hay excusas hay algunas propuestas ahí que me interesarían no para ir a hacer una nota sino para involucrarse un poquito gracias 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 ¡Gracias!